Me Pidieron de favor Hoy lo mirarán tranquilo Desde Uruapan a Tepeque de Colima hasta Jalisco Los gallos y los caballos Son sus lujos más preciados Sus hijos y sus cuñados También sus cuatro muchachos Pronto estarán de regreso De veras te echo de menos También me gusta festejar Aunque no acostumbró tomar Quiero ver caballos bailar También una banda tocar Como olvidar al fresa chulada de caballo Traigan al Valentín que es el de mis meros cuacos Traigo ganas de montarlo Y siguen los corridos progresivos ¡Ay, no! Puro pa' delante primo Así como los aviones Es mi dicho preferido Yo sé bien lo que les digo No es tan fácil el camino Yo perdí buenos amigos Se fue mi primo el venado En mi primer atentado De las cosas de la vida Lo bonito es la familia En el naranjo de Chila Desde niño arriando baja Siempre con una esperanza De lograr algo en la vida Y mi santo que me cuida Milagrosos San Juditas Y me la quisieron voltear Poco me falta apasionar Pa' que aprendan a respetar Aquí yo mando en la ciudad Nueva generación Estado de Jalisco Pa' los que no les guste Y no más peguen el brinco Aquí mismo lo recibo 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 Gracias por ver el video.